Música Música Ahí te entre, me entretene por ahí, que te tire Vale, tirale, tirale Ahí, leí, no se salga, sigue le tirando Tira el bar golpe, pecado Tira el barco, tira elé Tira el barco, tira más golpes, tira siete, ocho golpes Tira el barco, tira más golpes, 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 t Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale vamos todos! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!